En la Clínica Unión Médica del Norte ya hay disponible un 60% de las áreas destinadas para pacientes con la enfermedad. Tanto la Unidad de Cuidados Intensivos como las áreas de recuperación se encuentran descongestionadas de pacientes de COVID-19, que según los médicos es algo esperanzador. En la actualidad contamos en el día de hoy con 53 pacientes ingresados, 36 pacientes en área clínica y 17 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos destinadas para el COVID-19. O sea que significativamente hemos tenido una disminución importante ya que llegamos a tener 136 pacientes ingresados y 20 pacientes esperando en la emergencia por habitación. Como una forma de seguir la tendencia hacia la baja de la enfermedad, el sector salud de Santiago considera necesario mantener las medidas preventivas en el seno de la población. Totalmente, incluso voy más allá. Yo digo que no podemos abandonar el toque de queda, incluso sobre todo en el mes de diciembre. Según el sector salud de Santiago, las autoridades deben de mantener lo que son las medidas sanitarias e inclusive el toque de queda hasta finales de año. En Santiago, Luis Manuel Valle, Noticias S&N.